Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 2, utilizando JSTL que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a comenzar en este video con lo que tiene que ver con el soporte XML que presenta JSTL Entonces, acá en el Project Explorer vamos a crearnos un nuevo proyecto pero que va a ser un proyecto Dynamic Web Project distinto de los proyectos que hemos hecho hasta ahora El nombre del proyecto que vamos a colocarle aquí, vamos a colocarle así JSTL, ejemplos XML Así Le damos Siguiente Esta va a ser nuestro SRC Le damos Finalizar Y aquí tenemos a Ejemplos XML Si Vamos ahora a pegar aquí en el Web Content En el Web Inf En el Live Las librerías JSTL Como bien lo sabe Cibernauta, esto lo tenemos acá en el Jakarta Tag Libs Nos vamos al Live Y marcamos los dos archivos Copiamos Minimizamos Y pegamos aquí dentro de Live Entonces, aquí deberían estar las dos librerías Y aquí en el Java Resources Entonces, me debería hacer referencia a estas dos librerías Perfecto Bien, ¿Cuál es el próximo paso? Aquí nos vamos a ubicar una herramienta Que es la herramienta Shalan.apache.org Nos vamos a ir a esta web Luego Que colocamos esta dirección De todas maneras, yo te voy a Pasar El Archivo directamente El Archivo zip Si Necesitamos Este Archivo Que provee Shalan Porque Las Tag XML De Jakarta De Jakarta JSTL Tag Lips Ok Necesitan De Esta Librería De Este proyecto Entonces, lo marcamos aquí en Java 272 Nos vamos a la parte de Download Build Download The Last Release Y aquí nos vamos A Descargar Al Directorio Shalan Guión Distribution Directory Nos vamos aquí Al Mirror Vamos a Binarys Y Vamos a descargar El ZIP Que fue actualizado El 23 De Abril Del 2014 Ok Este proyecto Todavía Se mantiene Vamos Entonces a descargar Esta última versión Vamos a ponerla que descargue Y Cuando termine de descargar Continuamos nuestro video Bien Luego que he descargado Ya los archivos O El archivo Me vengo acá A mi carpeta De JSTL Y Lo pego acá Donde están Las otras herramientas Lo que voy a hacer Que voy a extraer aquí Esperamos un momento Que El Termine de extraer lo que es necesario Hacemos una pequeña pausa Y luego Continuamos con el video Bien Entonces Aquí tenemos Ya el archivo Descomprimido De 69 Megas Pero aquí tengo Las 5 librerías De Shaland Estas 5 Har Me las copio Hacia mi proyecto Hacia la parte de librerías También Y las pego allí Entonces Ahora tengo JSTL Serializer Standard Shaland Cerses Y MPL XML Apis Y X S L C Punto Yar Tengo entonces En vez de Dos librerías Tengo ahora 7 Con las 5 Que estoy Incluyendo Entonces Y aquí Esto Te lo voy a suministrar Para que lo tengas A la mano Bien Entonces Lo que vamos a hacer A continuación Es dentro de WebContent Colocarle New Luego nos vamos Hacia Otro Other Ubicamos Acá XML Marcamos XML File Le damos siguiente El archivo El archivo Va a estar Dentro de WebContent Y Lo vamos a llamar Estudiantes XML Le damos siguiente Y por último le damos a finalizar Aquí tengo Los archivos XML Recuerda que los ve Tanto en modo diseño Como en la parte De fuente Yo me voy a concentrar Aquí en la parte De fuente Ok Bien Entonces Para Concluir con este video Vamos a Colocarle aquí Las etiquetas Que corresponden Y vamos a crearnos La estructura Como tal De estudiantes . XML Colocamos Entonces Estudiantes Dentro de estudiantes Podemos colocar Acá Persona Para identificarla A la persona Voy a Colocarle Un ID En este caso Será ID igual a 1 Acá adentro Si voy a colocar Los datos De esa persona Que sería Nombre Voy a colocarlo acá Todos alineaditos Ok Slash nombre Y bueno Acá Podemos colocar Nombres De actores Como por ejemplo Tom Cruise La edad Y bueno Acá Vamos a ponerle Tom Cruise Vamos a ponerle Tom Cruise 55 años Si 55 años Si Que puede tener Menos Y Teléfono El teléfono Podemos colocar cualquier número Luego Luego Nos tomamos A Persona Y nos lo copiamos Dos veces Para crearnos Otros Otras dos personas Vaga la redundancia Y aquí tenemos Y aquí tenemos Por ejemplo Kevin Costner 68 Por ejemplo En teléfono Y aquí en teléfono Cualquier cosa Cualquier número de teléfono Por último Llegamos acá Número 3 Y colocamos A una Dama Que puede ser HALBERRY HALBERRY Así que se coloca HALBERRY HALBERRY Así HALBERRY Creo que es así De todas maneras Ustedes me corrigen Lo colocan correctamente Vamos a ponerle 48 Y cualquier número telefónico Perfecto Entonces Guardamos nuestro archivo Estudiantes xml Vamos a ponerle En vez de estudiante Vamos a colocarle Actores Que tiene nombre de actores Vamos a renombrarlo acá Aquí Rename Actores Le damos OK Y cambiamos a Actores Slash Actores Guardamos Y ya tenemos listo Nuestro archivo xml Para continuar En nuestro video Número 21 De nuestro curso De Java Enterprise Edition Utilizando JSTL En este caso La especificación xml Nos veremos En el video Número 21 De este curso Hasta entonces Let's Qu Haven Arregime Unip Unip Gracias.